Bueno, viste que nosotros de chicos comíamos de todo, comíamos carnes, pollos, pescados, mucha verdura. Bueno, hoy tengo ganas de enseñarles nuestra receta de pescado al roquefort. Quiero que hagamos pescados. Muy bien. Y quiero también hacer una brandada porque me gusta mucho también el bacalao y quiero que me ayudes. Te ayudo, te ayudo con eso. Y yo les voy a hacer una versión de un calamar frito que no es el típico calamar o la raba. Va a traer una mayonesa de sriracha y les prometo que les va a encantar. Mírenla. Muy bien. Entonces, la receta de hoy es una receta que funciona espectacular y también nos va a ayudar a desmitificar algunos mitos. Acá tengo un huevo. A ver si los pueden ver. Tengo dos en realidad. Huevos servidos cuatro minutos fríos. Temperatura ambiente en realidad. Se nota, ¿no? Cómo está súper jugosa la yema. Entonces, lo que voy a hacer, no porque sea vago, que lo soy, pero sino porque quiero que vean el proceso, es lo voy a hacer en este bowl que está transparente. Así la transparencia nos permite ver esta emulsión. Les voy a agregar una buena cucharada de una mostaza bien fragante. Y esto, unas gotas de acidez, va a ser, digamos, el receptáculo de nuestro aceite, que es el que se tiene que emulsionar. Una mayonesa básicamente es huevo y aceite. Con la mostaza nos va a ayudar a hacer la base que va a recepcionar el aceite. Entonces, cocinando los huevos de esta manera, lo que hacemos es justamente evitar el huevo crudo, porque cuando lo cocinamos, el huevo, la clara queda cocida y la yema queda libre de cualquier riesgo. Entonces, rompo muy poquito para que se vea la yema, la clara, la mostaza, el limón. En este momento le voy a agregar una buena cantidad de sal. Bueno, y ahora la yema lo que hace es ir incorporando de a poco el aceite que le voy a ir echando. Agregamos en forma uniforme y constante el aceite en esta mezcla. Cosas importantes para hacer una buena mayonesa. Que todos los ingredientes estén en la misma temperatura. Que el aceite sea un aceite de baja acidez. A los tiernos 12 años, les diría, mi comida favorita era cualquier cosa con mayonesa. El primer recuerdo que tengo de cocinar es aprender a hacerme mi mayonesa por necesidad, porque el ser humano desarrolla las habilidades que necesita. Y yo necesitaba mayonesa. Bueno, la mayonesa ya es una realidad. Le apago el batido y ahora lo que vamos a hacer simplemente es probar la sazón. Pero, ¿vieron qué? Simple. Tenía ganas de que vean el proceso transparentemente cómo se sucede. Ahora, esta es la base. Después la podemos llevar para donde querramos. Yo lo que voy a hacer ahora es agregarle una salsa de sriracha, que es una salsa de chiles. En este caso, es una salsa sriracha de chiles quemados. Voy a revolver. Y, de vuelta, para hacerle honor a nuestras tradiciones, la voy a servir en este adminículo, que no solo se usó durante toda mi infancia, hoy la voy a usar para agregar calor, color, nostalgia, cariño y buena onda a nuestros calamares, que es lo próximo que vamos a realizar. Bueno, muy bien. Entonces, el próximo invitado a esta fiesta es calamardo. Así que vamos a retirarlo de la heladera. Yo sé que esto lo vieron mil veces, pero les quiero mostrar un poco la anatomía del animal. Así es cuando está entero, tentáculo, tubo y aleta. Obviamente que los pueden comprar ya limpios. Esto nos va a ayudar a que cuando el calamar está limpio, como en este caso, ven, esa es la parte del tubo. Entonces, voy a cortarle la punta y la parte de atrás. La descartamos. Si quieren hacer rabas, lo que hacen acá es que la cortan en disquitos. Pero yo quería hacer algo un poquito más mejor, como se dice, más divertido. Entonces, abrimos el calamar adentro. Le voy a hacer unos cortes, uno al lado del otro, sin llegar del otro lado. Hacer un cuadrille. Y este cuadrille, cuando se cocine el calamar, se va a enrular, nos va a dar una presentación espectacular, pero mucho más importante, nos va a dar una textura muy agradable para comer. Entonces, miren, despacito, corto, superficialmente, sin llegar al otro lado del calamar. Tiki, tiki, despacito. ¿Se ve? ¿Cómo quedó todo cortadito el calamar? Bueno, una vez que lo tienen ahí, lo cortan en tamaño más o menos de un bocado y quedan así. Los tentáculos los cortamos simplemente de a cuatro unidades. Muy bien, entonces, anoten harina de arroz, almidón de maíz, polenta. En partes iguales, todas aportan algo diferente. Unas aportan crocantez, la otra aporta sequedad y dorado, la otra aporta textura cuando se come. Estas tres cosas y una buena cantidad de sal. Es el mejor rebozado seco que pude probar. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente rebozar acá rápidamente el calamar e ir a un fuego, que la cocción, en este caso, es un aceite a 180 grados, más o menos, por un minuto. Un minuto a 15 segundos, más no. El calamar, a diferencia de otros frutos de mar, o lo cocinas un minuto o lo cocinas una hora. Cualquier otra cosa que le hagas, te va a quedar mal. ¿Qué más va a tener este calamar? Como ven, unos dientes de ajo que estoy aplastando. Simplemente con piel, con todo. Y van a ir también a la freidora. Un chile, porque la vida es más rica con picante, al cual estoy cortando en cuatro. Cebolla de verdeo. La parte blanca. Me voy a reservar la verde para terminarlo por encima. Y jengibre. Jengibre en rebanaditas finas, porque la cocción es muy rápida. Muy bien. Entonces, voy a agregar el chile en el aceite, primero. Mientras eso sucede, voy a apanar el calamar, que en este caso no tiene pan. Pero lo único que queremos es mezclarlo y condimentarlo con toda esta menesunda, que quede bien cubiertito. Ajo adentro. Cebollita de verdeo adentro, sin tirar nada desde lejos. Jengibre adentro. Y ahora vamos a ir con el calamar. Y lo voy a poner acá para ir bajándolo. Pero nunca agreguen muchísima cantidad y siempre vayan viendo que el aceite no vaya a rebalsar. Me doy cuenta porque lo hice muchas veces. Pero esto es lo que hay que hacer con cautela, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, un poquito de la parte verde del verdeo. Para terminar esto, lo bajamos en una fuente con papel absorbente. Están bien crocantitos por fuera y súper tiernos por dentro. El ajo se llegó a cocinar. El chile también. Esto es espectacular, ¿eh? Apago el fuego. Y ahora lo que voy a hacer es condimentarlos de vuelta con un poquitito de sal. Lo voy a poner acá en una fuente con un papel. ¡Cómo me gusta esto! Por favor. Unas hojitas de cilantro. Yo me voy a tomar el atrevimiento. Miren cómo se ven los cortes. Adentro, crocantitos. Pongo un poquito de mayonesa. Y este es el permitido. Bueno, y acá estamos con otra receta heredada. Vamos a hacer un pescado al roquefort. Que gracias a que lo probé de chica, me gusta de grande. Así que estoy cortando dos rodajas de cebolla blanca. Un montón de cebolla, ¿sí? En este caso, blanca. Acepto que si quieren usen roja, porque la cebolla roja a mí me encanta. Pero esta receta, antes en Argentina no había tanta cebolla roja como hay hoy en día. Así que mi mamá la hacía con cebolla blanca. Por eso acá la cebolla blanca. Bueno, tengo dos grandes y muy lindos filetes de lenguado. Miren lo que es este. Cualquier pescado blanco que esté fresco y que esté lindo, ¿sí? Miren lo que es. Vamos a cortar porciones para ya tener las porciones listas. Y este es un menú familiar. Entonces vamos a cortar el tamaño, mejor dicho, las porciones para los que vamos a hacer. Para que la cocción sea pareja. Siempre las cocciones y las porciones parejas para que después en el horno funcione todo mejor. Bueno, voy a poner a penitas manteca abajo. Ahí. Y así que vamos a poner el pescado. No lo estoy apoyando demasiado, pero sí encimando ahí un poquito para que me entre todo como en una capa. Ahora, pescado, listo. Voy a cortar un limón. Le voy a sacar la piel, porque la piel está el amargor. Entonces lo voy a cortar como a vivo, sacándole toda la parte de la piel hasta llegar a los gajos. Es mucho más rico sin la parte blanca. Así que ahí va. Vamos a poner sal. Un poco arriba del pescado. Pimienta. Acuérdense que los pescados tienen una cocción de entre 7 y 15 minutos, dependiendo del grosor. Horno precalentado, 200 grados. Un horno un poquito más fuerte que lo que usamos para pastelería. Porque queremos esto, que se gratine, que se dore, que se arme todo este juguito. Vamos a ponerle todas las cebollas. Las cebollas no se van a cocinar demasiado. Van a ir ablandándose y van a ir perdiendo un poco el volumen en el horno. Entonces le puse un limón como en rodajas. Y le voy a poner jugo de otro limón. Ahí, con las manos. Y trato de rescatar semillas. Este es un plato para cualquier momento del año. Pero en invierno, con un rico puré de papas, es lo más confortable que van a poder comer. Vamos a agregar arriba hojitas de laurel. Siempre que pongan laurel, rómpanlo así como un poquito con las manos para que suelte más perfume. Y los últimos dos ingredientes son crema de leche y queso azul. Que el queso azul es bastante fuerte. Así que no, no es que mucho es mejor. Como dice Máximo, menos es más. Así que ahí voy a agregar. La crema de leche es una taza generosa. Acuérdense que yo estoy haciendo para seis o ocho porciones. Y ahora vamos a agregar el queso azul, desarmándolo con las manos. Un poquito, que todo tenga un poco, pero no más. Yo le estoy agregando más o menos tres cucharadas a esta fuente que es gigante, a este lenguado. Una vez que tenemos todo en esta fuente, lo voy a llevar directamente al horno. Acuérdense, entre siete y quince minutos. Pero lo que queremos es que esto esté, el color del pescado sea blanco, que quiere decir que se cocine y que esté todo fundido, gratinado y bien doradas las cebollas y la partecita de arriba del queso. Así que me voy al horno. Bueno, no sé si saben, pero nosotros venimos de origen alemán y mi abuela, o sea, la mamá de mi mamá, mi mamá me contaba que ella con una papa hervida y un pepino almorzaban. A veces eran papas rotas, a veces era ensalada de papas o cuando había papas hervidas, al día siguiente se hacían estas papas, las que les voy a enseñar a hacer ahora. Obviamente, como les contaba, la cebolla era blanca, pero como tenemos cebollas rojas, a mí me gusta más la cebolla roja. Creo que le da como un sabor distinto y un color distinto. Entonces lo que voy a hacer es cortarlas como en rodajas bastante finitas y las vamos a dorar, primero la cebolla y después las papas con cáscara, que ya están hervidas, hervidas. Y en el agua, a donde vamos a hervir las papas, vamos a poner un chorrito de vinagre. Entonces, el vinagre en las papas lo que hace es que no se exploten. Entonces estas papas, como las ven, están todas muy lindas y es gracias a ese chorrito de vinagre. Voy a poner acá dos cosas. Por un lado, manteca y por otro lado, aceite. Chorrito de aceite de oliva. Con las cebollitas, ahí. Mientras estas cebollas se van ablandando, voy a ir cortando las papas. Pueden ser en dos o en tres rodajas, pueden ser enteras, pero así cuando las cortan en rodajas, la rodaja queda más doradita, más rica. Tengo las cebollitas que se están empezando a dorar, las papas cortadas. Ahí. Bien. Voy con sal, pimienta, y sigo dejando que esto haga la magia del dorado. Mirá lo que son todas las papas doradas, las cebollitas un poquito quemadas. El pescado cambió de color, se gratinó en el horno, y lo estoy dejando acá unos minutos con una hornalla bien bajita, solamente para que vean cómo está la crema burbujeante. Y ahora sí, voy a apagar las dos hornallas. Voy a terminar las papas con perejil fresco. Siempre. Para que no se rompan, sí, siempre está bueno por ahí mezclar ahí como directamente en la sartén. Voy a traer una linda fuente bowl para servir. Y ahora sí, vamos a vamos a emplatar estas dos recetas que como les contaba, el pescado va directamente a la mesa. Vamos a llevar nuestro pescadito también al lado para que lo miren bien también antes de seguir cocinando. ¡Gracias! Bueno, ¿cocinemos juntos? Cocinemos juntos, que es lo más lindo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos acá adelantado varias cosas. Sí, sí, decimos que cocinamos porque ya está todo hecho, en realidad. No, no, no. Voy a hablar un poco del bacalao. Muy bien. Que es un pescado que no es tan común de hacer y lo más importante primero es desalarlo durante tres días en agua. en esos tres días lo van a dejar así cubierto en la heladera y le van a cambiar el agua dos veces por día porque el agua va a ir absorbiendo toda la sal que tiene el pescado. Y lo que hicimos fue cocinarlo acá en leche con cebolla, ajo, laurel. Esto está calentito. Sí, hágalo calentito, ¿no? Y lo voy a ir como retirando todas las espinas y reservando la carne. Mientras tanto, mira, yo estoy haciendo un puré de papas que ya estaban cortadas, peladas y hechas puré. Entonces, miren como cuando el pescado se hidrata, obviamente se separa del hueso y acá ven la carne blancuzca, amarillenta. No es la textura típica de un pescado, es otra cosa única. La verdad que el bacalao es espectacular. Así que tenemos acá listo el puré. Buenísimo. ¿Crees que le agregue el pescado? Sí. Claro, vamos a agregarle el pescado. No demasiado hecho hilo, sino que se sienta, ¿no? Porque es lo divertido de una receta con un ingrediente tan único, tratar de mantener un poco de su integridad. Sí. Y ahora vamos a condimentar esto porque tiene que tener... Es un plato bastante, digamos... Sabroso. Sabroso, sí, sí, y pretencioso en cuanto a la cantidad de condimento y tiene que estar bien, 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 que me enrico. Le agregué tomillo, nuez moscada, perejil picado, unos cubitos de manteca ahora y después le voy a agregar por ahí arriba un poco más. apenas de leche un poco de crema de leche y esto se va haciendo como este pastel que va a ir al horno a que se gratine, se forme una costrita, se caliente, burbujé. Le vamos a poner unos cubitos de manteca arriba como para que vaya ayudando a que dore y burbujé y vamos a ir al horno fuerte hasta que esté, está todo cocido así que simplemente tenemos que calentar, dorar y servir de a cucharadas al plato. Un programa con muchos pescados, con diferentes cocciones, diferentes etnias, ¿no? Sí, sí, sí. Historias. Una cena pantagruélica del mar. Sí, muy lindo programa, espero que lo hayan disfrutado y que lo repitan. Por favor.